El malecón del barrio Las Playas en Río Negro avanza en un 70% de ejecución. Así lo dieron a conocer las autoridades de Río Negro en la reciente visita que realizó Acuario Noticias a estas obras, para mostrarle a los ciudadanos lo que se construye en la zona céntrica del municipio. Actualmente estamos desarrollando el malecón de Las Playas. Este es un proyecto que viene de Paisajes del Agua, que es todo el parque lineal del Río Negro. Este es un proyecto que estamos adelantando todo a cargo de obligaciones urbanísticas, en una inversión de aproximadamente 4.700 millones de pesos. Va a comprender unas áreas en pisos duros, senderos, que permiten conectar el resto de la ciudad con el barrio Las Playas. Actualmente estamos en un avance de ejecución del 70% aproximadamente. La idea es poder concluir esta obra para mediados del mes de diciembre. Entonces, pues estamos muy contentos de poder dejarle este primer paso del parque lineal del Río Negro a la comunidad y sobre todo a este importante sector de Las Playas. Natalia Merino explica lo que tendrá el proyecto, que hace parte de la obra conocida como Paisajes del Agua y que busca entregarle más espacio público a esta comunidad. Para nosotros era muy importante atender de manera prioritaria este sector de Las Playas, porque es un sector que no contaba con un espacio público digno del barrio, digno de las personas. Este fue impulsado a través de Río Negro en buenas manos por parte de la comunidad. O sea, viene desde la misma comunidad la necesidad de tener un parque y un espacio público digno de ellos. Antes era un sector muy abandonado, incluso hacía mucho tiempo se trató de talleres que no garantizaban o no propiciaban pues como unas actividades buenas y seguras para el entorno. Entonces la comunidad va a contar con un espacio que no solamente da cara al río, sino que también integra a la comunidad con el resto de la ciudad. Va a estar acompañado de bancas, de iluminación, de espacios para los niños, con juegos infantiles y sobre todo algo muy importante y es unos balcones que permiten que la ciudadanía pueda volcar su mirada hacia el río Negro, pueda estar conectado con uno de los patrimonios naturales más importantes que tenemos en la región. Por su parte, la construcción donde se interviene un área de 7.000 metros cuadrados ha tenido el acompañamiento de Cornare para garantizar la sostenibilidad ecológica de la zona. Este ha sido un proyecto que ha venido de la mano con Cornare. De hecho, muchos de los recursos para las otras zonas provienen de la gobernación y de Cornare. Con ellos hemos ido de la mano procurando obviamente garantizar que los árboles que se encuentren en buen estado, que nos ayudan incluso a mejorar las condiciones y las calidades ambientales del proyecto se mantengan. Nosotros hemos adelantado todos los procesos de aprovechamiento forestal de las especies que no se encuentran en buen estado y obviamente que esos aprovechamientos forestales, conforme a la normatividad de Cornare, pues deben de hacerse unas nuevas siembras y esas siembras que estamos haciendo de estas especies, lo que hemos buscado desde la parte paisajística y ambiental del proyecto es contribuir a la sostenibilidad ecológica que tiene el municipio con este corredor ambiental tan importante como lo es el río. Aproximadamente 4.700 millones de pesos se invierten en el malecón del barrio Las Playas, obra que se espera estén finalizadas antes de que termine el presente año.